Amiga, ¿qué llevas? Mira Chío, voy a tener una reunión con unas amigas y quiero prepararles una botana deliciosa y por eso llevo Queso Neris 100% puro, Monterrey. Claro, siempre que hago el mandado lo he visto y mira, tiene presentaciones de 300, 400 y 600 gramos. Sí, Chío. Queso Neris lo puedes encontrar en cualquier supermercado o tiendas de autoservicio y fíjate muy bien porque además Queso Neris por más de 30 años ha llevado ese sabor a tu mesa, bueno, inigualable y delicioso. ¿Sabes para qué se me antoja? ¿Para qué? Para unas enchiladas verdes. ¡Uy, qué rico! O unos tomates rellenos de queso gratinado o unas quesadillas. Bueno, yo creo que las recetas pueden ser infinitas y más cuando encuentras tu recetario dentro de Queso Neris 100% puro, Monterrey. Queso Neris. Porque mi queso es su queso.